Hola, soy Gabriel Cuenca, del octavo A. Hola, mi nombre es Natalia Naveda, alumna y compañera del Santa Mónica, del octavo A. Hola, soy Juan Pinzón, del octavo A, y hoy estamos acá para conmemorar los 37 años del Colegio Santa Mónica. Habrán diversas actividades, como por ejemplo bailes. Esperamos que no se pierdan la siguiente nota. Nos hemos reunido hoy frente a la altar del Señor, con motivo de la celebración de los 37 años, del aniversario de nuestro querido colegio. ¿Cómo te sientes con esta actividad en el colegio de los 37 años? Bueno, durante toda la semana han habido actividades divertidas, las de lunes fueron culturales, y hoy día también con la premiación a los alumnos destacados de cada curso, eso nos anima a todos nosotros a seguir trabajando para a final de año también conseguir el premio. Así que, la gracia es una actividad bastante ordenada igual, y es una actitud de respeto. Gracias. Ahora pasamos con Natalia Naveda, que está en otro lugar del colegio con un interesante invitado. Adelante Natalia. Continuamos con esta celebración muy importante, con dos invitadas muy especiales. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda González Ruiz. ¿Qué se siente recibir el premio al mejor esfuerzo? Me siento emocionada, feliz y también orgullosa en mí misma por haber recibido este premio, y agradezco al Colegio Santa Mónica por la mesa por tu nombre. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días a todo el colegio. Mi nombre es Miriam Carola Ruiz Guatanave y soy la mamá de María Fernanda. ¿Qué se siente que su hija haya recibido este premio? Muy orgullosa, muy feliz y sobre todo con doble motivo, ¿no? Porque somos de Perú y mi hija siempre ha resaltado en los estudios. La escuela tiene mucho que ver en la educación de los niños, pero también creo que vienen todos los valores del hogar, de cómo uno los va formando, los va guiando en el camino, y de esta manera mi hija ahora ya es ganadora de estos premios por su esfuerzo, como bien dice el premio, ¿no? Y yo también como madre muy orgullosa de ella. Muchas gracias. Adelante, Juan Pinzón. Gracias, Natalia. Ahora pasamos con otro de nuestros entrevistados, que es uno de los premiados hoy. ¿Cuál es tu nombre? Camilo Jerez. Bueno, Camilo, ¿es primera vez que te premian o ya te han premiado en los años anteriores? Es la primera vez que me premian. ¿Qué se siente ser premiado por el colegio? Se siente muy bien, como un logro que he logrado y más sobre mi compañero, que más lo ha logrado ser mi mejor compañero. ¿Qué te parece la actividad que está realizando actualmente el colegio para conmemorar el aniversario? Me parece muy bien que celebren los aniversarios y que hagan actividades, y sobre todo que premian a los niños que los consideran como importantes. Bueno, ahora pasamos con Gabriel Cuenca, que está en otro sector del colegio, con otra entrevistada importante. Adelante, Gabriel. Gracias, Juan. Ahora estoy con una entrevistada especial. Es la directora del colegio. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Mónica Zúñiga Campos, profesora con especialidad en lenguaje y directora de este establecimiento. ¿Qué le pareció esta actividad? Estuvo muy lindo, hubo mucha dedicación y preparación. Y quizás este año es especial, puesto que por primera vez entrenamos nuestro himno de nuestra institución, creado por nuestras propias alumnas. Y se estrenó, se cantó y resultó muy bonito y emocionante a la vez. Con alegría y esperanza por aprender, volvemos día a día con interés. Soy Gabriel Cuenca, del octavo A. Mi nombre es Juan Pinzón, del octavo A. Soy Natalia Naveda, del octavo A. Y esta fue la celebración de los 37 años de la institución Santa Mónica. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.